Hola, buenas noches a todos, esto no funciona. Gracias por venir, gracias por los que se conectaron al sur también, gracias al colegio también por el apoyo. Elegimos gestación porque pensamos que es un tema que para los que tienen un ecógrafo en la veterinaria es un tema frecuente, es un tema de todos los días, entonces para dar unos parámetros de cómo poder llegar a hacer el diagnóstico, creemos que para gestación la ecografía es el mejor método para el diagnóstico, para tener un diagnóstico precoz, para hacer un seguimiento de la gestación, nos permite también tener parámetros de normalidad y de anormalidad, nos permite también dar una fecha probable de parto, nos permite estimar el número de cachorros, no es tan exacto en la gestación, en la ecografía determinar que no es preciso, pero digamos nos da un número estimativo, hasta cuatro cachorros es bastante preciso y de ahí es más complicado digamos dar un número, pero siempre está bueno dar un número aproximado. También nos permite tener parámetros de maduración de los cachorros para tomar decisiones cuando tenemos que hacer una cesárea, muchas veces nos cae una cesárea y una perra aparentemente con parto y para no hacer una cesárea prematura, entonces hay determinados parámetros que podemos seguir desde síntomas que podemos ver en los cachorros con la ecografía para poder determinar si esa perra está a punto y podemos proceder digamos con la cesárea. Bueno, la preparación del paciente es importante, en realidad para cualquier ecografía es importante la preparación del paciente. No significa que no podamos hacer una ecografía si es que no está preparado el paciente, pero sobre todo en los primeros estadios de la gestación, cuando vamos a hacer una gestación un diagnóstico temprano, cuando estamos en un periodo de entre 18, 20, 22 días, que las vesículas son muy chiquitas y que generalmente, digamos, viene la paciente con mucho contenido en el estómago, mucho contenido en el intestino, haciendo la digestión nos complica bastante. No quita que se pueda hacer, se puede hacer, pero si son muy chiquitos muchas veces podemos pasar por alto vesículas o podemos dar una gestación negativa y estamos en presencia, digamos, de una perra que está con algunas vesículas, por lo menos a veces son una o dos nada más y el gas del intestino puede taparla. Por eso lo ideal, digamos, es no hacer un diagnóstico de gestación, digamos, muy temprano. A veces hay apuro de los propietarios y vienen con animales que tienen 18, 20 días de gestación y en ese caso hay muy poco lo que se puede evaluar. Entonces es conveniente, yo normalmente cuando me preguntan, lo que digo, lo ideal es 25 días después del último servicio, a menos que por supuesto hayamos hecho citología vaginal o hayamos hecho progesterona y en ese caso podemos, digamos, estimar un poco más el día que se puede hacer la gestación si sabemos el momento de la ovulación. Entonces en la preparación es importante un ayuno de 8 horas de sólidos y 12 horas ya sería demasiado en el caso de una gestación, no le hace nada. Eso es en los primeros estadios, en el periodo embrionario de la gestación. Cuando ya estamos en 40 días, ya empezamos con la etapa fetal, ya no es tan necesario ese ayuno y esa retención de orina también. Eso es más importante en los primeros estadios. Lo importante también es hacer una buena tricotomía para, digamos, poder lograr mejores imágenes. Vamos a hacer una tricotomía de la zona abdominal y, bueno, ahí podemos humedecer bien. La mayoría usan alcohol. Yo uso agua. Con el agua, digamos, el alcohol lo que tiene de ventaja es que es más instantáneo. Vamos a tener la imagen, la mejor imagen. El agua por ahí tarda un poco, pero también se evapora menos rápido. Yo lo hago con agua desde hace varios años y me funciona muy bien. Bueno, para, digamos, una de las cosas que es importante para una ecografía es saber más o menos cuándo se inició la gestación. Y los datos que pueden venir, pueden venir del servicio. Ahora, los del servicio muchas veces no son muy exactos porque muchas veces es una perra que se escapó y no saben si se escapó en qué periodo del ciclo estaba. Entonces puede, digamos, haber servicio ya en los últimos días del proestro o en el día cero del estro y ese servicio es un servicio, digamos, un servicio fértil. O puede ser un servicio, digamos, más adelante, después de, por lo menos una semana o diez días después que todavía está en un periodo fértil la perra porque desde el momento, digamos, cero que es el día del pico de LH, la perra ovula dos días después y ovula ovocitos primarios que tienen que terminar la meiosis, que lo terminan en el oviducto y después ese ovocito tiene que madurar. Le lleva tres días más. Entonces estamos hablando desde el momento del pico de LH que hubo un posible servicio ahí hasta que maduró el óvulo, son cinco días. Y de ahí en más, digamos, el óvulo es fértil, por lo tanto, cuatro, cinco, seis días más. Entonces el perro la puede servir desde el día cero hasta el día ocho, nueve o diez y ser una prestación, digamos, viable. Entonces el servicio, por parte de lo que nos pueda informar el dueño, no es muy, muy, no tiene mucho valor porque no sabemos en qué estadio del ciclo o si en qué momento ovuló la perra. Distinto si seguimos el servicio clínicamente de buena forma. O sea, si nosotros detectamos el primer día de sangrado, el primer día de proestro, contamos los días, sabemos que, o sea, aunque nos manejemos clínicamente nada más, la evolución de los síntomas, o sea, en todo el proestro, hay una gran dilatación de la vulva, hay un sangrado, normalmente de cuatro, cinco o seis días, depende de la perra, depende de la raza. Y cuando la perra ya pasó la faz estrogénica, que más o menos son los primeros ocho, nueve días del celo, entra en una faz progesterónica. Y en esa faz progesterónica, clínicamente, podemos determinar que la vulva se achica un poco, se endurece, y es ahí donde está más receptiva al macho. Entonces sabemos que si van a hacer un servicio, digamos, monitoreado de esa manera, clínicamente, lo pueden hacer entre los días más fértiles, estarían entre el día nueve y dos, es el, digamos, son los días más fértiles de la mayoría de la perra. Por supuesto que hay muchas variaciones individuales que también hay que tener en cuenta. Otra cosa que nos puede servir para determinar ese momento de ovulación es el frotis vaginal. El frotis vaginal, más o menos, lo que se determina es el índice eosinofílico, o sea, buscamos las células queratinizadas, eosinofílicas, anucleadas, que están en el preparado, se cuenta, se divide por el número de células totales del preparado, y se saca, se multiplica por 100. Y eso nos va a dar un porcentaje que cuando estamos alrededor del 80%, vamos a ver que vamos a estar muy cerca del momento de la ovulación. Puede haber una diferencia de uno o dos días, pero estamos en el momento, digamos, de la ovulación. Y el otro es el dosaje de progesterona. El dosaje de progesterona nos va a determinar también el día de la ovulación, porque la progesterona empieza a subir junto con, digamos, con la LH. Tengamos en cuenta que en la perra se empieza, digamos, a formar el cuerpo lúteo, a utilizarse antes de la ovulación, entonces ya empieza a haber niveles de progesterona un poco más altos. Normalmente, en una perra tenemos niveles basales de entre 0,8 y 1,6 nanogramos por mililitro, cuando está en el anestro. Cuando empieza, en el momento del pico de LH, se eleva, es un poquito a 2, 2,5, 3, y en el momento de la ovulación la vamos a tener en 5, 6 más o menos de progesterona, y cuando ya se maduró el óvulo, que ya es fecundable, lo vamos a encontrar entre 10, 15 y a veces hasta 20, un poquito más. Y después ya en el diestro se mantiene entre 20, 40, 50, depende del paciente. Acá tenemos más o menos cómo funcionan las hormonas, o sea, tenemos la primera... Los estrógenos en el proestro hacen el pico más elevado, y en el momento del pico de la LH, bajan hasta, digamos, volverse a niveles basales. En el día 0, que es el día donde empieza a levantarse la LH, y hace el pico, y es ahí en el momento que, dos días después, tenemos la ovulación. Y tres días después tenemos la maduración de los ovulos. En realidad la perra no ovula óvulos maduros, sino que ovula ositos primarios, y tienen que madurar durante el oviducto, terminar con la división, con la meiosis. Y en esta fecha más o menos estamos en más o menos 4, 5 nanogramos por mililitro de progesterona, y va a ir subiendo después, durante el diestro, hasta mantenerse en niveles entre 30, 40, 20. 20 es el valor, digamos, por debajo de 20 ya hay que empezar a ver qué está pasando. En 15, 16 ya hay que muchas veces empezar a medicar. Bien. Bueno, la duración de la gestación depende de qué momento tomemos, ¿no? El pico de LH, si tomamos como parámetro el pico de LH, vamos a tener 65 días de gestación. Siempre es más o menos 1, o sea, esto nunca es exacto. Bueno, en cuanto, si tomamos como referencia la ovulación, vamos a tener 63 días de gestación, y si tomamos el momento en que el óvulo es fecundable, son 60 días de gestación. Ecográficamente, que es lo que nos va a interesar en el caso de la ecografía, es la ecografía dura entre 58 y 63 días. Bien, acá tenemos los niveles de progesterona, habíamos dicho en el día del, digamos, los niveles basales 0,8 a 1,6, durante el pico de LH tenemos 2 ng por mililitro, en la ovulación andan 5 o 6 ng por mililitro, cuando madura, digamos, ya el osito, que ya se hace fecundable, estamos en 8 o 10 ng por mililitro, hasta 20 ng por mililitro, y se le suele dar servicio, y en el diestro se mantienen niveles elevados hasta el día del parto, que, digamos, por las prostaglandinas, o sea, el feto, digamos, por el estrés produce estrógenos, se estimula la liberación de prostaglandinas del útero, y se lisa el cuerpo lútero y baja otra vez a 2 ng por mililitro, que es donde se produce el parto. Hay biografías que por ahí dicen que hasta 5 ng por mililitro se puede mantener una gestación, pero eso depende muchas veces también del número de fetos que tenga, y en realidad nunca se arriesga a tener, digamos, ese valor. Siempre ya se medica antes. Bueno, el tipo de placentación que tiene la perra, igual la gata, y todos los carnívoros, se nos placenta endotelio-coreal de 5. O sea, tenemos tres capas del feto, de la placenta fetal, y una capa de la madre, que es la de silva. Y vamos a ver que tenemos una, eso es histológicamente, y morfológicamente es una placenta sonal, o sea, es solo una franja que se adhiere al endometrio, y ese es el corión velloso, que ecográficamente lo vamos a empezar a ver más o menos en los 25 días. Y vamos a ver que es como una capa hiperecoica, ahora vamos a ver imágenes, de 3 o 4 milímetros. Y la ecogenicidad es bastante hiperecoica, es bastante parecida a la ecogenicidad del vaso. Y la otra porción de la placenta es el corión liso, el corión liso es la parte de la placenta que es una membrana fina y es la que está en los extremos de la placenta, es lo que cuando la perra empieza a parir, vemos la bolsita que empieza a salir. Ese es el corión liso. Bien, ahí tenemos un fetito para ver, esta porción sería la parte de la placenta sonal que se adhiere al endometrio materno, y esta parte sería la parte del corión liso. Este es un cachorro más o menos de, ya casi a término, 50 a 55 días. Bien. Tenemos en la gestación, vamos a, ecográficamente, bueno, biológicamente también se divide en dos periodos, el periodo embrionario y el periodo fetal. En el periodo embrionario vamos a ver que la vida libre del embrión en el útero son más o menos dos semanas, o sea, tiene una vida en los cuernos, está en el oviducto, en la trompa, perdón, hasta los 10, 12 días. Y de ahí pasa, digamos, a los cuernos, y queda dando vuelta en los cuernos, se alimenta de las reservas del saco vitelino, y se alimenta también de la leche uterina, que es la secreción que produce, digamos, en útero. Y ahí se detiene y se empieza la implantación, se empieza ahí la formación de la placenta, a partir de los 18 días. A los 18 días se moviliza, y entre el 18 y 21, 22 días, es donde se forma la placenta y se adhiere firmemente al endometrio. Y entre el día 18 y 33 vamos a ver que se desarrolla la placenta, todos los anexos de la placenta, el cordón umbilical, sí, se desarrolla también la, se desarrolla también la, se produce la organogénesis. Entre el día 18 y 20 vamos a ver vesículas muy chiquitas, por eso por ahí es difícil, y no es conveniente hacer un diagnóstico de gestación muy temprano, porque, como les decía, si la perra tiene mucho contenido en el estómago y en el intestino, está haciendo la digestión, o ve mucho grasa, mucho material alimenticio, esas vesículas podemos no llegar a verlas, son vesículas que miden entre 0,6 y 1 centímetro, y son bastante chiquitas, y a veces, digamos, en gestaciones de uno o dos cachorros, puede que nos demos un diagnóstico de gestación negativo cuando que está, digamos, con, está gestando, ¿no? Como habíamos dicho, entre el día 20 y 21, los embriones se dieron al endometrio, el día 25 recién vamos a poder ver los latidos cardíacos, en realidad ese es el momento de hacer una ecografía, entre el día 25 y 30, porque en ese momento vamos a poder evaluar muchas más cosas, vamos a poder ver la placenta, vamos a poder ver el embrión, vamos a poder, digamos, ver los latidos cardíacos, ya se diferencia la cabeza, el cuerpo ya prácticamente, está casi todo formado, termina de formarse completamente, la embriogénesis termina, digamos que a los 33 días, bueno, la placenta zonal también la vamos a empezar a ver a los 25 días, también en ese momento clínicamente podemos palpar las vesículas, las vesículas las vamos a palpar perfectamente entre los 25 y 30 días, después de esa vesícula, sé que está, digamos, está a presión, en ese momento son, digamos, circulares, son bolitas que vamos a tocar a la palpación, y porque el líquido está a presión, después de los 35 días más o menos, después de eso, de los 30, 35 días, esa vesícula se relaja, se forma un gel, o sea, no hay presión, o sea, no lo podemos tocar, lo podríamos estar viendo con el ecógrafo, pero no lo vamos a poder palpar, entonces, hasta que empiecen a osificarse los huesos, al día 45, 50 más que 45, no vamos a poder, digamos, palpar los fetos. Acá tenemos estas vesículas que vemos, son vesículas muy chiquitas, son de 18 días, fíjense que esto, tenemos una linda imagen, la vemos perfectamente bien, porque es un transductor de alta frecuencia, pero con un transductor, digamos, de menor frecuencia, de 5 o 6 MHz, va a ser bastante difícil, o hay muchas probabilidades que se nos escape esa vesícula. Fíjense que tampoco podemos dar con estas vesículas un diagnóstico de gestación certero, porque acá no vemos el embrión. el embrión acá, ese es ese puntito hiperecoico que aparece acá, es el embrión, pero no podemos determinar si eso es el embrión o la ciencia cierta, porque no tiene forma, no vemos los nativos cardíacos, no vemos si hay vitalidad, digamos, son viables. entonces, es como que por ahí los criadores están muy apurados por saber si la perra está preñada, pero no es el momento ideal porque podemos fallar. Ven acá se ve esta pared que se ve acá, es la pared del útero, y acá vemos la más hiperecoica que está adentro, es lo que vendría a ser la placenta en formación. Acá en este estadio podemos llegar a ver latido cardíaco si usamos el Doppler, ponemos un Doppler de color y vamos a ver el latido cardíaco, pero tampoco es adecuado hacerlo porque, digamos, podemos, digamos, producirle daño al embrión, entonces, en ese caso no es conveniente ponerlo. O sea, si lo vamos a hacer, tendríamos que bajar bastante la potencia del equipo y hacerlo, digamos, muy rápido como para que no lastimar el embrión. Las vesículas, entre 20, 18, 20, 22 días, más o menos, o sea, no es, esto no es exacto, o sea, que no es una medida exacta porque tenemos, digamos, varias, varias tamaños de animales de segunda raza. Tenemos perros muy chiquitos, hasta perros, digamos, gigantes, que, digamos, vamos a tener, en realidad, en el periodo embrionario, si nosotros vamos a sacar las medidas de la vesícula, no es mucha la diferencia que va a haber, pero algo de diferencia siempre va a haber. entonces, no podemos, no podemos, digamos, no es exacta la medición. Vamos a tener que son circulares, o pueden ser ovoides, cuando ya empieza a pasar el tiempo y tenemos una gestación un poco más avanzada. Y en ese caso, lo que vamos a hacer, podemos tomar las dos medidas, para determinar la edad gestacional. Acá, fíjense, como ya se empieza a ver un poco más el embrión, pero no, 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 no hay, digamos, este, una, no hay una definición como para que podamos decir a ciencia cierta, eso es un embrión. Fíjense acá, ya está un poco más avanzado esto, ya lo están en 22, 23 días, y tenemos que, con el Doppler, podemos llegar a ver el latido cardíaco, pero, digamos, no es lo ideal, y si lo vamos a hacer, que sea, que sea rápido, que no, no, no dejemos el Doppler, digamos, actuar mucho tiempo sobre el embrión, porque puede producir, acá en 25 días, ya estamos viendo que, este, el embrión ya está más desarrollado, fíjense, acá está moviendo hasta los latidos cardíacos, ahí aparece el corazoncito, con latidos cardíacos, fíjense como la placenta ya está más engrosada, ya empieza a, digamos, a verse la placenta, este, la, 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 la porción del, del corión velloso, que es la placenta que se adhiere a la, a la, endométricos, fíjense acá, 28, 30 días, ya empezamos a ver, fíjense, los latidos, cómo se ven perfectamente, en esta etapa, en toda la etapa embriológica, no hay definición de los órganos internos, no, vamos a ver que es todo homogéneo, en tanto la, el pulmón, como el hígado, como la parte del intestino, no vamos a ver, prácticamente, diferentes diferencias, y, este, no podemos, pero fíjense que ya a esta altura, ya el cachorro está totalmente, este, formado, ya la endogénesis, este, se completó, entonces acá, de acá en más, lo que hace es crecer, ¿eh? Vengan, acá se ven los miembros posteriores, acá está la cabecita, el tórax, y, bueno, la parte del abdomen acá, pero es todo una cosa homogénea, ¿eh? Fíjense como la placenta, también ya, digamos, se la puede ver, ahora después la vamos a ver en un corte longitudinal, para diferenciarla mejor, acá, en este, en esta imagen, fíjense que el embrión, ya 32 días, ya está bastante, bastante más desarrollado, vemos el latido cardíaco, esto que vemos acá, esta estructura, que es un saco hiperecoico, con paredes gruesas, hiperecoicas, y poco contenido líquido, es el saco, este, delino, que ya se está atrofiando, o sea, digamos, actúa, digamos, para mantener, digamos, nutrir, y recibir los desechos del feto, los primeros, los primeros días de la, de la, de la, de la gestación, pero después ya empieza a desarrollarse esta membrana que vemos acá, que está más periférica, que rodea al embrión, que es el saco alantoideo, el saco alantoideo, digamos, ya se empieza a formar, y esta parte de la, más externa del feto, es el saco amiótico, es el amnus, y acá vemos bien todas las membranas fetales, acá tenemos entonces el saco vitalino, acá tenemos el alantoide, y acá tenemos el amnus, ¿eh? en, esa, es ahí donde, digamos, los desechos también del, del, del feto, en el saco alantoideo, digamos, desemboca el, el huraco, en la, en la parte, digamos, durante la, la etapa embrionaria, va a drenar la orina, en el saco al, este, alantoideo, por medio del huraco, y, también va a drenar, en el saco, este, el amiótico, por medio del meato urinario, ¿eh? Acá también en esta, en esta imagen, se ve perfectamente, ahí aparece por ahí el corazoncito latiendo, ¿eh? Y vemos el saco vitalino, el alantoide, y el amnus, y acá vemos, esta es la placenta, ¿eh? es hiperecoica, normalmente tiene 3, 4 milímetros, y, la ecogenicidad que tiene, es la misma ecogenicidad que el vaso, ¿eh? es hiperecoica. Fíjense acá, en esta, en esta imagen, 32 días de gestación, ya estamos, ya estamos saliendo del periodo embrionario, ya estamos llegando casi al periodo, digamos, fetal, que empieza a los 35, 40 días, ¿eh? Acá es un corte longitudinal, fíjense cómo se ve bien el corazoncito, este saco que se ve acá, es el saco, este vitalino, ¿eh? que se va atrofiando, lo mismo que se ve acá, después esta membranita, que se ve acá, que no se ve muy bien en este corte, es el alantoide, y lo que está por fuera, es el amos, ¿eh? y fíjense lo que les decía, que en esta etapa, digamos, no se diferencian, prácticamente, es la misma ecogenicidad, el pulmón que el hígado, y que el intestino, todo, o bastante homogece, ¿eh? pero ya está prácticamente totalmente formado el embrión. Acá 32, este, 34 días, ¿eh? Va creciendo, sigue creciendo la vesícula, las medidas de la vesícula, siempre tenemos que tomarlo desde el borde interno, o sea, no tomar la pared, la truña y la placenta, entonces se hace desde el borde interno, solamente la cavidad de la vesícula, Y podemos medir, desde el, digamos, este, en este caso, que son, digamos, con vesículas circulares, tomamos una sola medida, pero si tenemos una vesícula ovoide, vamos a, este, vamos a tomar, digamos, varias medidas, vamos a, a hacer un promedio de esas medidas, y podemos aplicar una fórmula, que es 6, por la medida del saco, alantó, del saco gestacional, este, más 20, y eso nos va a dar el tiempo de gestación, después más adelante vamos a ver todas esas fórmulas. Eh, bueno, acá fíjense cómo se ve bien la placenta, esto es un corte longitudinal, eh, estamos con una, una, un feto de 35 días, está pasando ya, casi ya, a la, a la, a la, a la etapa, este, fetal, y acá estamos viendo la, la placenta, ahí está, la, esta es la placenta, este, el corión belloso, que es la placenta solar, y acá por delante, es donde se, digamos, está la otra parte de la placenta, que es la placenta, el corión, este, el liso, que es prácticamente, no, 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 no se ve mucho, porque es una membranita muy fina. Lo importante, fíjense acá, tenemos la, el amios, y tenemos acá el saco al antoido, que está pegadito, acá se ve la membrana, y lo importante de la, de la, de los líquidos del amio, tanto el amio, como el, el líquido amiótico, como el líquido al antoido, es que sean bien anécodos. eso, digamos, es la normalidad. Si nosotros vemos, algo, algo de celularidad, que ya se ve, ya tenemos una imagen hipoecóica, con algo de celularidad, vamos a, vamos a pensar, ya que puede haber algún desprendimiento de placenta, o que pueda haber alguna patología, en este caso. En este, en este periodo, digamos, 35, 40 días, empieza el periodo fetal, fíjense como ya se empiezan a ver los huesitos, ¿eh? Acá, esto es la columna, vamos a ver si, bueno, no lo enfocamos, pero si lo hubiéramos enfocado, vamos a ver también los huesos de la cabeza, los parietales, vamos a poder, digamos, pero son, son estructuras cartilaginosas todavía en este periodo, no producen sombra acúptica. Recién se van a empezar a osificar, y vamos a empezar a ver sombra acúptica de los huesos, tanto del cuerpo como de la cabeza, después de los 50 días. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, acá tenemos vesículas gravídicas también, o sea, sacos gestacionados, podemos tomar las medidas, como dijimos, de borde a borde, no incluir la pared, y esto va creciendo. Entonces, nosotros vamos tomando en el periodo, en el primer periodo, el periodo de, en el periodo embrionario de la gestación, digamos, lo que nos va a dar la edad gestacional, es las medidas que vamos a sacar. Entonces, tenemos que sacar varias medidas de varias vesículas, lo más que podemos, si tenemos una vesícula ovoide, vamos a sacar, cuando yo tomo la forma oval, vamos a sacar, digamos, tanto la terro lateral como la longitudinal, y con todas esas medidas vamos a hacer un promedio. Y vamos a aplicar la fórmula que le dije hace un rato, o sea, 6 por la medida gestacional, más 20, y eso nos va a dar un aproximado de la edad gestacional del paciente, de la gestación. Entonces, ya, digamos, en este primer periodo, tampoco es mucho más lo que podemos hacer. Lo que vamos a evaluar, primero vamos a diagnosticar si está gestando o no. Después vamos a evaluar el tamaño de la vesícula, y en base al tamaño de la vesícula, vamos a poder dar una fecha, un tiempo de gestación. O sea, de cuántos días de gestación estamos hablando. Vamos a poder evaluar el embrión, ya cuando llegamos después de los 25 días, y vamos a poder ver la vitalidad del embrión por la frecuencia cardíaca. En esta etapa es muy difícil, no se puede tomar la frecuencia cardíaca con el aparato, porque en general, digamos, las perras no se quedan muy quietas, y la que se queda quieta, con la misma respiración, nos puede, digamos, ir moviendo, y es muy chiquito el corazón, como para sacar un valor de, digamos, la frecuencia cardíaca. Pero, digamos, tenemos la posibilidad de ver el corazoncito, y ver cómo late, y es un valor subjetivo que nos dice que está bien. Y la otra cosa que podemos ver en esta etapa, es si hay, digamos, si el líquido está bien anecoico, como tiene que ser, y también podemos ver en esta etapa, si tenemos algunas vesículas anembrionarias, que son vesículas, que vamos a ver exactamente lo mismo que esto, pero no va a haber embrión, van a ser vesículas vacías, y también podemos ver vesículas en reabsorción, en esta etapa de la gestación. Fíjense, acá tenemos vesículas anembrionarias, acá, fíjense como la pared, o sea, cuando hay una muerte embrionaria, y una reabsorción de la vesícula, vamos a tener engrosamiento de la pared, sobre todo. Estas son vesículas que no tienen prácticamente, o sea, no tienen embrión, fíjense que un mandopler tiñe la pared, pero adentro no tenemos nada. Bien. Hasta ahí entonces el periodo embrionario. Entonces en el periodo embrionario vamos a determinar, vamos a diagnosticar la gestación, vamos a poder determinar el número de vesículas, es el momento más adecuado, porque después ya, digamos, están todos mezclados los cachorros, crecen mucho, están uno encima del otro, es muy difícil por ahí, cuando son más de cuatro, determinar el número, pero es mucho más fácil en el periodo embrionario, determinar el número de vesículas, y por ende la cantidad de cachorros. Tampoco es exacto, porque puede haber reabsorción embrionaria, puede haber muerte embrionaria y reabsorción, pero, digamos, es el momento más adecuado para contactos. Del periodo fetal, entonces empieza, digamos, a los 35 o 40 días, y en ese momento, el feto, lo que vamos a ver es que ocupa, en longitud, toda la placenta prácticamente, toda la placenta zonal, va a tener la misma dimensión que la placenta zonal. Es un buen, digamos, dato como para, digamos, subjetivamente, ya ir viendo, más o menos, calculando en qué etapa de la gestación estamos. Y puede llegar a ver, podemos llegar a ver los primeros movimientos, que a veces es un poco más tarde, pero podemos llegar a ver, y son movimientos muy lentos, muy rudimentarios. Vamos a ver, como vimos en el cachorro recién, que había ya la matriz cartilaginosa, empezaba a presentarse, que, digamos, se veían, digamos, puntos hiperecoicos, podíamos ver la columna, las costillas, pero no produce sombra acústica, porque todavía no se mineralizó ese esqueleto. Vamos a poder, digamos, distinguir esa estructura, pero síncrono de sombra. También ahí vamos a empezar a diferenciar el hígado del pulmón y de la masa intestinal. El pulmón es mucho más ecogénico, es mucho más hiperecoico en relación al hígado en esa etapa, y la masa intestinal, vamos a ver que ya se van a empezar a diferenciar la estructura de los intestinos, las capas de los intestinos, y se va a ver como una estructura muy heterogénea en relación a lo que es el hígado y a lo que es el pulmón. Ya a los 50, 52 días, aumenta la calcificación, la densidad del hueso, y entonces empezamos a ver ya sombra acústica. Todos esos son parámetros de la organogénesis que nos van a ir, digamos, dando pistas de más o menos en qué etapa de la gestación está, en cuántos días de gestación está. Pero después lo vamos a valorar más con las mediciones y con las fórmulas como para llegar a un diagnóstico más acertado desde el tiempo de gestación. Y ya, digamos, a los 50 días, 50, 52 días, el feto ya sobrepasa la placenta. Ya vamos a ver que en esa etapa ya el abdomen del feto ocupa la parte vellosa de la placenta. Está, digamos, el crecimiento es muy rápido. Acá empezamos a medir ya entre los 40 días, empezamos a medir el diámetro biparietal. El diámetro biparietal, digamos, acá tenemos que son los dos parietales, vamos a tratar de buscar la mayor simetría en la cabeza como para que nos dé una medida lo más acertada posible. Entonces vamos a ver que tengamos simetría en los parietales y en la línea hiperecoica central también que nos va a permitir también establecer simetría con los parietales. Acá también lo vemos. y vamos a tomar la medida del diámetro biparietal y hay algunos que toman desde la parte externa de un hueso hasta la parte interna. Otros toman desde la parte externa a la parte externa. Yo normalmente lo pongo sobre el hueso directamente, pero no hay mucha variación, prácticamente muy poquito la variación que puede haber con esta medida. lo importante en el diámetro biparietal es tener una buena simetría de la cabeza como para que nuestra medida tenga valor. Y por supuesto también acá vamos a tomar digamos varias medidas del diámetro biparietal para hacer una proporción digamos. Nosotros por ejemplo en estas dos imágenes hacemos el diámetro biparietal lo podemos sacar digamos manualmente o el mismo equipo nos puede ir a un software como obstétrico como para digamos hacer el ácido directamente el cálculo y nos nos larga un valor. Prácticamente hoy todos los hipógrafos traen un software para obstetricia para las distintas especies. Acá esto es lo mismo fíjense tratamos de tener la mayor simetría a veces no es tan fácil a veces digamos cuesta un poco esconden un poco la cabeza pero tratamos de tener la mayor simetría posible y se toma digamos el diámetro biparietal acá ya estamos en 42 días estas medidas son de un promedio o sea el software del equipo está digamos más o menos calcula el tiempo de gestación de una de una perla de más o menos entre 15 y 30 kilos por debajo de eso tenemos que hacer correcciones y por encima de eso también tenemos que hacer correcciones entonces vamos a ver que va a ir aumentando el diámetro biparietal dale la otra medida que podemos tomar es el diámetro tóraco abdominal también el software del equipo trae digamos para digamos calcular el tiempo de gestación en base al diámetro tóraco abdominal acá vamos a hacer un corte transversal del abdomen y vamos a ver en esa imagen está a nivel de esta mancha hipoecóica anicoica prácticamente que es el estómago ya a esta altura el feto está tragando un líquido amiótico entonces digamos tiene el estómago con líquido y vamos a hacer un corte digamos transversal del feto a la altura del estómago más o menos y vamos a tomar la medida desde la vértebra hasta el ombligo ese es el diámetro tóraco abdominal que vamos a tomar el software trae también digamos digamos un programa como para de calcular la edad gestacional en base a esta medida van a ver que muchas veces ustedes van a sacar el diámetro biparietal por un lado y el diámetro tóraco abdominal por el otro lado y el software le va a dar distintos tiempos de gestación lo conveniente digamos es en ese caso hacerlo con directamente con el diámetro biparietal que es más certero ahora hay tablas en las que también vamos a poder utilizar los dos y combinan las dos medidas para digamos sacar el tiempo de gestación en ese caso es bueno digamos si tenemos esas tablas la otra cosa que vamos a medir en esta etapa es digamos la frecuencia cardíaca para eso lo vamos a hacer en un modo M el modo M digamos lo que vamos a hacer primero es ubicar el corazón del feto del embrión ya es feto del embrión y vamos a pasar digamos el modo M que es una línea o un cursor que pasa bien por el centro del corazón y va a registrar los movimientos y dentro de los movimientos los va a registrar en el tiempo y nos va a permitir sacar medidas de la frecuencia cardíaca en la mayoría de los equipos el software hace que tengamos que marcar una sístole y hasta se saltea una y vamos a la otra sístole y nos va a ir dando la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca del feto digamos que hasta el día del parto siempre tiene que estar por encima de 200 o tracciones por minuto y tiene que ser se calcula que más o menos es el doble de la frecuencia cardíaca de la madre pero en realidad digamos siempre tiene que estar por arriba de 200 a medida que va digamos acercándose al momento del parto la frecuencia cardíaca va bajando y el día del parto baja que es también un síntoma de maduración y que estamos en el día del parto baja entre 170 a 190 contracciones por minuto acá tenemos un diámetro también un diámetro bifarietal 45 días va aumentando el diámetro bifarietal es la misma y lo sacamos en base al sabor del equipo nos va a dar la edad gestacional acá lo mismo toraco abdominal ya va aumentando de tamaño fíjense que uno de los síntomas que tenemos es que va disminuyendo el líquido amiótico a medida que va madurando el feto va a haber menos líquido amiótico o sea no quiere decir que no haya líquido amiótico porque van a ser la cesárea y le van a inundar la veterinaria pero ecográficamente vamos a ver menos líquido amiótico bueno acá los 45 días la frecuencia sigue bastante alta 53 253 256 la misma o sea y fíjense que acá hay todavía bastante bastante líquido amiótico acá podemos ver la maduración de los órganos fíjense el pulmón acá tenemos el corazoncito acá tenemos el pulmón es mucho más ecogénico que el hígado que es esta parte acá vemos el estómago que es esta mancha esta mancha anecoica fíjense que acá tenemos las costillas que ya están empezando a producir sombra acústica o sea ya se va empezando a calcificar y por acá atrás ya tenemos acá que aparece esa mancha negra que aparece acá en la vejiga y acá tenemos digamos la parte intestinal que es bastante más heterogénea que la parte donde está el hígado ya podemos diferenciar bien todos los órganos acá tenemos esta estructura anecoica negra que se ve hacia atrás es la aorta con los grandes vasos podemos ya diferenciar bien y fíjense como se va diferenciando bien cuando ya veamos fetos momificados más adelante vamos a ver que esto se pierde de nuevo y tenemos una se pone más oscuro los órganos y se homogeniza es todo una sola cosa prácticamente acá tenemos fíjense acá se ve el riñoncito ahí lo tenemos se empieza a ver a los 45 días 42 45 días el riñón fetal el riñón fetal es importante porque es un signo de maduración fetal y fíjense como acá se ve como un honguito se ve pielectasia o sea se ve dilatación de la pelvis renal y hasta hasta los 47 días digamos que cuando madura el riñón y que lo vamos a ver como el riñón de un adulto vamos a tener esta dilatación o sea primero que lo vamos a ver que no vamos a ver diferenciar bien las estructuras y vamos a vamos a ver digamos esa dilatación de la pelvis renal claro acá tenemos bueno esto medio oscurito esto no se ve demasiado bien pero fíjense acá está el riñón acá vemos bien las pirámides vemos la cresta renal y acá vemos la dilatación de las perras un riñón de 51 días de gestación todavía eso no está maduro esto si nosotros no tenemos un parámetro de los días de gestación que tiene la perra y aparece esta imagen no es no es indicativo de hacer la cesárea porque digamos no es tan todavía maduro no es tan aterno en la última etapa de la gestación de la digamos de la ya la maduración de los de los fetos vamos a ver que bueno por los 46 días por el 5 46 días ya podemos sacar placa hay dueños que quieren sacar una placa para saber exacto la cantidad de cachorros que tienen ecográficamente cuando son uníparas no es difícil una golden que tiene 10 12 cachorros es muy difícil digamos dar un número exacto también como ya dijimos a los 50 días digamos tenemos ya producción de sombra en los huesos se calcifican y empezamos a ver los conos de sombra 57 días maduran los riñones y se ve como un riñón adulto como ya habíamos dicho en los 58 días el intestino se diferencia y vemos la estratificación bien y vamos a ver ahí los movimientos peristácticos van a ver por ahí que van a ver que en algunos textos alguna en una bibliografía va a decir que a los 52 54 días empiezan a ver movimientos que los llaman como movimientos segmentarios que son movimientos muy leves pero es bueno por lo menos para mí es imposible ver porque no hay forma o sea a veces con la misma respiración de la perra o si son perras inquietas o si son digamos están jadeando es muy difícil es muy difícil ver estos movimientos peristálticos que son bastante evidentes ahora vamos a ver videos con movimientos evidentemente pero los movimientos segmentarios yo por lo menos no lo logré ver nunca y bueno después tenemos entre 58 y 63 días digamos que se desencadena el PAS y se desencadena como ya dijimos por el estrés fetal con digamos esta liberación de corticoides fetales que estimulan la liberación de la protaglandina de los alfas de la placenta que va a ir a realizar el cuerpo lo que sucede cuando tenemos por ejemplo perras perras grandes como labradores golden con un solo cachorro esto no se desencadena porque el cachorro no sufre un estrés ahí adentro entonces digamos se queda digamos está muy cómodo y a veces muchas veces lo que sucede es que se pasa el parto y termina moviéndose el cachorro y a veces creció tanto que tenían que terminar haciendo una cesárea para sacar un cachorro muerto por eso es importante ir controlando y cuando ya vemos más signos de maduración fetal vamos podemos programar una cesárea para ese cachorro para poder sacarlo vivo bien entonces acá vemos otra vez ya nuestro mi parietal y turaco abdominal podemos sacarlo a los 45 días de gestación fíjense como hay líquido esto es importante también ver la cantidad de líquido que hay para ir viendo es un signo de maduración también diámetro mi parietal a los 50 días diámetro total para dormir también fíjense el líquido que es mucho líquido miótico en este caso 53 días como aumenta el diámetro biparietal esto está o sea esto está hecho con una medida por ejemplo para un bulldog ingrés un bulldog ingrés termina con un diámetro biparietal de 3 centímetros más o menos un bulldog francés termina con un diámetro biparietal entre 240 260 hasta 270 o sea el diámetro biparietal lo vamos a ir calculando para que cuando están a término depende de la raza y del tamaño de la perra el diámetro biparietal en las razas chicas un chihuahua un un caniche un pincher que son razas chicas un yorza a término está entre 225 y 240 centímetros de diámetro biparietal un perro mediano que podría ser un cocker un bigle puede estar entre 250 a 280 más o menos de diámetro biparietal ya un perro grande un golden un labrador un boimarán puede andar entre los termina digamos la gestación en 3 en 2,80 3, 3,10 centímetros de diámetro biparietal y la raza gigante digamos están entre 3,10 y 3,40 de diámetro biparietal el diámetro biparietal digamos para la valoración del tiempo de gestación es muy importante es uno de los parámetros más más certeros acá tenemos ya 55 días tenemos 260 266 270 todavía no estamos todavía tenemos líquidos fíjense como acá ya hay menos líquidos alrededor del abdomen y al término bueno este es digamos ese rango de perro más o menos entre los 15 y 30 kilos que sería digamos como dijimos un blog inglés un labrador va a estar terminando su gestación entre 3 y 3,10 más o menos de diámetro biparietal bien vamos a ver cómo vemos los signos de madurez digamos de los de los de los fetos eso es muy importante para digamos determinar en algún momento si vamos a hacemos o no hacemos la cesárea el tamaño según la raza como te dijimos el tamaño de tipo parietal que acá lo tenemos en raza chica 2,25 a 2,40 la mediana 2,40 a 2,80 grandes de 2,80 a 3,10 y la gigante 3,10 a 3,40 ese si nosotros tenemos digamos en esos valores el diámetro biparietal sabemos que el tamaño ya adquirió el feto ya adquirió el tamaño necesario como para para sal después otro aspecto importante es el aspecto de los riñones se acuerdan que vimos ese riñón con la perna dilatada y cuando ya llega a término ese riñón digamos se ve como un riñón de un perro adulto la masa de los intestinos también tiene mucho que ver eso vamos a ver la diferenciación aunque la diferenciación de las capas del intestino las empecemos ya a ver a los 42 o 45 días pero sobre todo son los movimientos digamos peristálticos que vamos a ver cuando nosotros tenemos movimientos peristálticos evidentes sabemos que estamos en 58 días de gestación podemos sacarlos aunque digamos falte algún otro parámetro vimos que también la cantidad de líquido amniótico era importante y la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca baja por debajo de 170 180 baja por debajo de 200 el día del parto en este caso digamos por ahí no es todo digamos sobre todo en biología no es todo exacto y a veces tenemos síntomas y a veces nos faltan síntomas pero digamos ya tenemos varios síntomas de madurez aunque nos falte uno por ejemplo la frecuencia cardíaca también es variable de visto perras que estaban pariendo y tenían frecuencia cardíaca de 2 o 20 lo cachorro y un parto es totalmente normal entonces tampoco digamos ya tenemos todo esto el tamaño el aspecto de los riñones sobre todo movimientos peritálticos podemos hacer una cesárea sin riesgo a equivocarnos por eso también es importante lo que tiene el ginecógrafo en la veterinaria digamos con estos síntomas teniendo en cuenta estos parámetros pueden hacer una cesárea totalmente digamos sin ningún sin ningún problema bien la frecuencia cardíaca esto lo que les decía es medio de 24 horas antes la vamos a encontrar en 200 más o menos pero esto es bastante relativo tenemos que ver también los otros parámetros no podemos digamos guiar por un solo parámetro el día del parto sí la vamos a tener entre 170 y 190 aunque la perra clínicamente no tenga ningún síntoma de parto si nosotros tenemos esa frecuencia y tenemos nosotros parámetros tanto como el tamaño tenemos los movimientos peristálticos la madurez del riñón vamos a poder hacer una cesárea sin ningún digamos sin ningún temor a que estemos adelantando y a partir de los 160 para abajo ya empezamos a tener estrés fetal en el estrés fetal también por ahí van a leer que se libera meconio al líquido amiótico es bastante difícil en una perra término verlo porque en realidad se ve muy poco el líquido amiótico muy poco el líquido amiótico pero es otro digamos signo que puede digamos ser no gusto el estrés fetal en realidad van a ver también por ahí que algunos que de acuerdo al movimiento los movimientos peristálticos se puede determinar si hay estrés fetal o no es bastante difícil porque no es una cosa que podamos medir ni es una cosa que sea tan evidente el estrés fetal realmente lo vamos a medir por la frecuencia cardíaca eso es lo que nos va a decir digamos con un parámetro con una medición certera que el animal está ya en estrés fetal y bueno por debajo de 100 ya prácticamente ya hay una hipoxia muy severa entre 100 entre 120 y 150 normalmente si nosotros actuamos rápido podemos sacar los cachorros con bastante éxito bueno acá fíjense estamos viendo los riñoncitos fetales fíjense cómo esto no está la dilatación de la pelvis está la pelvis renal no se diferencia muy bien son riñones que son inmaduros lo mismo en este caso acá tenemos el riñoncito fíjense acá está la pelvis renal dilatada este es el riñoncito este es el riñon del otro lado pero este es el riñoncito de este y la pelvis está bastante dilatada entonces es un signo de inmadurez todavía acá tenemos bueno acá lo que estamos viendo es la maduración de los otros órganos fíjense la diferencia de cogenicidad del pulmón y del hígado y acá en algún momento aparece el intestino ahí aparece el intestino que ya se diferencian bien las capas del intestino este es el estómago fíjense como ya las costillas están produciendo sombra acústica en esta altura ya diferenciamos bien todos los órganos fíjense este riñón como se ve como el riñón de un adulto este es un riñón que ya maduró igual que está bastante ya maduro fíjense la osificación que tienen las 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 digamos no está hablando de cuanto más avanzada la manifestación digamos más nos va a complicar la 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 ecografía una la sombra acústica que va a producir los huesos del cachorro Acá vamos a ver movimientos intestinales Fíjense movimientos peristálticos Miren dentro del intestino Fíjense cómo se ven los movimientos peristálticos Se ven bastante bien Pero fíjense el movimiento de toda la imagen Que es la respiración de los perros Y eso nos complica No es fácil fijar eso y verlo Y a veces no es fácil Hay perros que digamos son inquietas Se ponen nerviosas, están jadeando O digamos incluso hay algunas que están llorando Mientras le hacemos esto Las que están llorando y gritando Imposible hasta tomar la frecuencia cardíaca Pero ahí se ven bien los movimientos peristálticos Acá también Y así como se ven ahí en esta zona Los movimientos peristálticos Aquí en esta casa intestinal Se ve perfectamente bien La otra también Acá se ven bien los movimientos peristálticos Eso nos está indicando que está maduro Nosotros al ver esto ya sabemos que estamos de 58 días en adelante Entonces si necesitamos hacer una cesárea Por el motivo que sea O porque digamos ya cumplió la guía de gestación Lo hacemos con toda tranquilidad Que no vamos a equivocarnos Fíjense ese riñoncito Ahí se ve bien Esos son signos de madurez fetal Entonces se ve un poquito dilatada la pelvis Pero hay que ver En realidad acá lo que tenemos que hacer es evaluar el conjunto Entonces tenemos que ver El tamaño del feto Si ya tiene un tamaño adecuado para nacer Tenemos que ver Digamos La cantidad de líquido que tenemos libre Tenemos que ver la maduración del riñón Los movimientos peristálticos La frecuencia cardíaca Todo eso nos va a hacer Digamos que Decidamos o no hacer la cesárea Bien Estas fórmulas Son fórmulas para Digamos Determinada la edad gestacional Esta es la primera El saco gestacional O sea 6 por el saco gestacional más 20 Acá nos da un error de más o menos 3 días Eso lo podemos utilizar Y lo podemos utilizar para cualquier especie Porque no hay mucha variación en el saco gestacional O sea Durante la vida embrionaria Hasta los 35 días No hay mucha variación Y podemos tener un valor Digamos Del tiempo de gestación Bastante acertado Esta medida Digamos que ya estamos Midiendo la longitud del feto Para medir la longitud del feto Vamos a tener que ver Un feto que esté bien estirado Para que nos pueda dar una medida Más o menos adecuada Y vamos a tener en cuenta Que no va a ser la misma La longitud de un chihuahua Que la longitud que tiene un grandanés O un mastiff inglés Entonces Tenemos que adecuarnos A esta medida Nos va a servir Digamos Para un rango de 15 a 30 kilos Más que eso no nos va a ser El diámetro biparietal Digamos En los caninos También nos va a servir Para un rango De 15 a 30 kilos Entonces 15 por el diámetro biparietal Más 20 Nos va a dar Digamos La edad gestacional De ese rango Para las otras Vamos a tener que hacer Correcciones Y bueno Ya las medidas que dimos antes Son adecuadas Para el diámetro biparietal Es distinto a los felinos Porque son todos iguales Entonces Al ser todos iguales Podemos hablar En la fórmula Fácil de Con confianza Que vamos a tener Un buen resultado En este caso También El diámetro biparietal De toraco abdominal En los caninos Tenemos el mismo problema Que con el diámetro biparietal Pero el felino También tenemos Que podemos utilizarlo Con confianza Y Esta última fórmula Que combina Diámetro biparietal Con diámetro De toraco abdominal También sirve Pero tenemos Que tener las mismas Consideraciones Que para el diámetro biparietal Y para el diámetro De toraco abdominal Por el hecho De que tenemos Grandes variaciones En los tamaños De los caninos Esa También Tenemos que tener en cuenta Que podemos sacar La edad gestacional Teniendo en cuenta El diámetro biparietal El saco gestacional Y el diámetro De toraco abdominal Con el software del equipo Si usamos Digamos El software del equipo Por eso es importante Cuando empezamos La ecografía Identificar el paciente Y poner la especie Porque tiene distintos Soba para gatos Que para perros Entonces Lo que es Digamos Todo para Digamos El software Para caninos Vamos a tener Que tener las mismas Consideraciones Que acá O sea Nos va a dar Un valor Digamos Adecuado Para un canino De 15 a 30 kilos No más que eso Lo demás Tenemos que usar Otras tablas Pero en los felinos Sí En los felinos Digamos El diámetro biparietal Nos va a dar El software del equipo Nos va a dar Un valor Bastante Certero El software De felinos Lo que no trae Es para medir Sacos gestacionales Pero podemos hacerlo Por esta forma Acá tenemos Acá le puse Una foto del equipo Lo que tenemos Que digamos Vamos a ir al software Entonces nosotros Fijamos nuestra imagen Vamos a presionar Mesures Para tomar medidas Tenemos dos Tenemos dos Funciones Tenemos caliper Y tenemos mesures Pero mesures Nos lleva a los programas Acá vamos A ir con el cursor A los programas Y acá nos desarrolla Todos los programas Que tiene el equipo Entonces vamos a ir A la obstetricia Y la obstetricia Nos va a sacar Estas Depende de la especie Con que estemos trabajando Esta es la del canino Y esto es de los felinos En los caninos Bueno Lo que dice acá Traza Es Digamos Le sacan un lapicito Para marcar cosas Como quiere marcar Nada más Esto es el saco gestacional Esto es la medida Cráneo-cauda Que es la longitud del feto Acá tenemos El diámetro biparental El diámetro tóraco-abdominal Y en el programa Para felinos También tiene traza Tiene el diámetro biparental Y tiene el diámetro tóraco-abdominal Nada más No tiene Este saco gestacional Bueno Hasta acá Vimos la gestación Ahora vamos a ver El cuerperio El cuerperio Digamos En la perra Dura más o menos Cuatro semanas O sea Treinta días Puede ser un poco más Y en la gala Es un poco más corto Veinticuatro Veinticinco días Fíjense Esta es una imagen Típica del cuerpo Este es un cuerpo Cuerno-uterino En forma Lógicubinal Acá En el centro Es la Digamos Es la La luz Digamos No se la ve bien Pero Digamos Todo esto Es pared Acuérdense Que Cuando Durante el parto Digamos Hay una erosión Muy importante De la mucosa Del endometrio La decidua Que es la capa De la De la Materna Prácticamente Se arranca Toda esa parte De la mucosa Y sale Con la Con la placenta Fetal Y la imagen Es una imagen Típica De un cuerpo Acá En esta imagen Ya es Después de una semana Fíjense Como ya se va Achicando El útero Acá Fíjense Como en este extremo Acá se ve Está más Está más finito Y acá también Esto En este Es donde Es el sitio De placentación Es el sitio Donde vamos a verlo Bastante más Engrosado Y ya va Este Va evolucionando Tenemos que tener en cuenta Que acá No tiene que haber Nunca líquido Desde el momento Del parto Por más que Digamos sea Que la La perra Este eliminando Mucho líquido Pero normalmente Lo que se va produciendo Se va eliminando No tiene que quedar líquido Cuando queda líquido Es patológico A veces Con las perras Que son Multíparas Que tienen muchos Cachorros Puede llegar a haber Un poco de líquido Pero enseguida Digamos Se Digamos Se evacuó Acá tenemos Diez días De puerperio Fíjense Como ya se achicó Bastante El puerperino Estamos en los setenta Y el sitio De placentación Que es este Que es esta parte Esta parte Sigue bastante grueso Sigue Un poquito más del doble Uno sesenta y siete Estamos en el Momento Digamos De los diez días Por puerperio Acá tenemos También Diecisiete días De puerperio Se va achicando Cero setenta y siete Mide El útero Donde no hubo Gestación Ya va evolucionando Fíjense que el útero Normalmente está entre Cero cuarenta Cero cincuenta Cero sesenta En las perras En las perras más grandes No más que eso Pero el sitio De placentación Todavía está Bastante Dilatado Acá Fíjense Este es el Acá tenemos el útero Acá Fíjense que Ya estamos muy finitos Cero treinta Prácticamente Ya llegó A su tamaño Normal Estamos en veintiséis Días de gestación Pero El sitio De placentación Todavía sigue También un poco Dilatado Lo mismo que acá Acá tenemos El cuerno Interino Y acá tenemos El sitio De placentación Que está Bastante Dilatado Esto se ve Con un transductor Digamos De alta frecuencia Es más difícil De ver Con un transductor De cinco O seis MHz Acá vamos Estamos con Treinta días De gestación Y así como Ya sigue Dismuyendo El útero Ya está Prácticamente En cero treinta y cuatro Que es el valor Normal que tiene Que tener El cuerno Esterino Y el El sitio De placentación Todavía sigue Un poco Agrandado Si bien Digamos Lo normal Son treinta días Pero puede haber Unos días más Treinta y dos Treinta y cinco días En que todavía Podemos ver Estos sitios De placentación Vamos a ver Algunas anormalidades Ahora Por ejemplo Esto que vemos En el medio Es líquido Eso es una normalidad Eso no debería Estar Aunque esté Digamos Estamos haciendo La ecografía Unas horas después Del parto Ya no tiene que haber Nada de líquido Dentro De la Acá tenemos Un útero También Con bastante líquido Acá tenemos Dos cuernos Acá tenemos Dos cuernos También Y vemos que hay Bastante líquido Esto por ejemplo Era una Una perrita Que habían Encontrado Con un cachorro Muerto Y habían Dicho Que había Tenido Un osor Pero Al cabo Evidentemente No tuvo Un osor Acá Estó En los dos cuernos Entonces Hubo Algo Pero La normalidad Es ese líquido Cuando vimos El cuerperio Normal Veíamos Que era Todo homogéneo Como se ve Acá Podía ser Heterogéneo Pero no se veía Esa cantidad De líquido Eso es Anormal Y eso Bueno Es una Metritis Se lo tiene Que tomar Como una Metritis Y tratarlo Acá Tenemos Un feto Retenido Fíjense Un feto Digamos Sin Signos Vitales Y Más o menos Podemos Digamos Determinar Que es un feto Que debe estar En 50 días Más o menos Fíjense La osificación Que nos va Produciendo Leve sombra Nos produce Mucha sombra Entonces Si bien No tenemos Diámetro Viparieta No tenemos Diámetro Entográfico Abdominal Pero Este feto Está Digamos Se ve Que fue Un aborto Y fue Un aborto Digamos Una semana 10 días Antes del parto Probablemente O sea O posiblemente Podría ser Una pulselosis Que lo hace Abortarnos Con ese Período Y fíjense Como el útero Acá Estamos En un sitio De presentación Del mismo De la misma Pero acá Tenemos una Retención De feto Se ve Perfectamente Bien ¿Qué pasó? Ahí está Bueno Tenemos Una patología Que es Se llama Sitio De subinvolución Uterina Que No es muy común Pero Es más común En las razas Brachycefálicas Sobre todo En el bóxer Y Vamos a ver Que La Vamos a ver La Que es una Normalmente Es una Una perra Que va a la consulta Porque Tiene Pues Digamos Pasó El tiempo Del mercurio Está en 45 A veces 50 días Y a veces más Y sigue eliminando Sangre fresca Por la boca Es una sangre Muy fresca Es una sangre roja Y Digamos Entonces Se pide una ecografía Y este Muchas veces Es el motivo Por lo cual Está eliminando Digamos Esa sangre Estos son Sitios de Subinvolución Acá vemos Engrosamiento Todavía Es el sitio De placentación Y no evolucionó Lo suficiente Normalmente Para digamos Cuando se hace La Cuando se Implanta El Dastocito Digamos La placentación Tiene dos partes Importantes Por parte del feto Digamos Tenemos células Trofoblásticas Que son las que van a invadir La 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 Y tenemos Las células Desiguales De la Madre Que también Digamos Favorecen La Vascularización Que es Que va a Formar La placenta Que va a Nutrir al feto Las células Desiguales Trofoblásticas Normalmente Tienen que Desaparecer Pueden Encontrarse En esos Sitios Digamos 15 días Después del Pato Y a veces No degenera Que es lo que Normalmente Tiene que hacer Y Siguen Invadiendo Las células Trofoblásticas Siguen Invadiendo En esta época En este periodo Que ya estamos Más de 45 días Desde el Parto Siguen Invadiendo El endometrio Y siguen Produciendo Sangrado Y ese Sangrado Es la Fisiopatología De los Sitios De Subinvolución Uterina Es lo que Produce El Sangrado No es Una Patología Grave Puede Desaparecer En cualquier Momento Por Degeneración De Esas Células O Puede Digamos Persistir Hasta El Próximo C Pero Lo único que hay que Controlar Es la posibilidad De una infección Porque al pasar Esa sangre Ahí Digamos Que pueden Trar gérmenes Y Contaminar Y producirnos Una infección Una infección Bien Las normalidades Fetales Más comunes Que podemos Llegar a ver En La Perra Es La Nazarca O Hidrogesía Fetal Es Un Edema Generalizado De Determinados Fetos La causa No se sabe Con exactitud Indudablemente Que hay una Causa Genética Pero También se habla De una Difusión Hepática Con Digamos Proteínas Bajas También se habla De una Difusión Del sistema Cardiovascular O del sistema Linfoide Y Pero La causa Exacta No se sabe Otro Defecto Que suele Presentarse Es el Defecto De soldadura Del Esternón Y Aparece Con Nace Los Cachorujón El Esternón Abierto La Hernia Umbilical Que produce La gastroquisis Y vamos A ver Digamos Cuando hacemos Una ecografía Todavía Tenemos Bastante Líquido Amiótico Entre los 50 días Y 25 días Podemos Llegar A ver Los Intestinos Del Ceto Flotando Dentro Del Líquido Amiótico Es un Defecto Digamos De La Misma Hernia Umbilical Eso Muchas veces En el Nacimiento Se puede Introducir Los Intestinos Se hace Una Sotura Y El Cachorro Vive Sin Problema Los Cetos Momificados Acá Nosotros Tenemos Que Tener En Cuenta Que La Muerte Emperionaria O La Muerte Cetal Va Producir Distintos Procedimientos En la Perra Cuando Es una Muerte Emperionaria O sea Hasta Los Veinticinco Treinta Días Normalmente No se Ve Ningún Síntoma Hay Absorción De Las Vesículas Vamos A ver Ecográficamente Podemos Ver Una Vesícula Con La Pared Engrosada Bastante Más Engrosada Que Las Vesículas Normales Y Vamos A ver Podemos Ver Digamos Que Hay Altas Cedularidad O sea Ecos Puntiformes En Suspensión Podemos Ver Algunos Desechos Hiper Ecoicos Pero En general Digamos Lo que Más Nos va A llamar La Atención Es La Engrosamiento De Las Paredes Del sitio De Transentación Y Normalmente Clínicamente No vamos A ver Ningún Síntoma Ya Cuando Pasamos Al Período Fetal Vamos A La Muerte De Los Fetos Puede Digamos Desembocar Ya Sea En un Abordo O Puede Desembocar En Una Maceración O Una Mumificación De Los Fetos La Mumificación Normalmente Es un Proceso En el que El organismo Absorbe Todos los Víquidos Se Seca El Fetito Y Digamos Después Depende Acá Depende Mucho Del Del sitio Donde Encontramos El Feto Si En el Feto Está La Salida Lo que Produce Generalmente Es Una Abertura Del Terino Y La mayoría De Las A veces Termina Abortando Hace Abortar Toda La Camada Hay Veces Que Digamos Detectado A tiempo Se puede Evitar La 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 El Digamos La muerte De los Otros Cachorros Lo que Podemos Hacer Es medicar Con Antibióticos O Medir Los niveles De Progesterona De la Perra Para ver Que no Estén bajando Demasiado Que es lo que Nos va a Producir El aborto Y Que termine Eliminando Todos los Fetos Digamos Teniendo Digamos Eso Controlado A veces Podemos Mantener La Estación Ya que Le falta Pocos Días Y la Otra Alternativa Que muchas Veces Es sacar Ese Efecto Si ese Efecto Está A la Salida Digamos Podemos Hacer una Cesárea Para sacar Ese Efecto Para Salvar Los Demasi Yo He visto Varias Cesáreas Hechas A Destiempo Y Que Después Quedaron Fetos Adentro Y Llegan Perfectamente Llegan Entonces Sacar Un Feto Que Está Muerto Y Que Está Arriesgando Sabemos Que En Un Alto Porcentaje Va Terminar Produciéndonos Del Aborto Por ahí Es Interesante Tratar De Hacer Una Cesárea Para Sacar Ese Efecto Que Está Muerto Y Que Está A la Salida Porque Si Está En El Extremo Várico Del Cuerno En General No Produce Problemas Manteniéndolo Con Medicación A La Perla Vamos A Tener Buenos Resultados Y Ahí Si Se Modifica En Ese Caso En General Son Ellas Que Le Quedaron Algún Cachorro Retenido Entonces Vamos A ver Una Bolsa De Líquido Y Como Eso Ya Se Maceró Ya Se Hidronizó Todo Se Desintegró El Cachorro Vamos A ver Huesos Flotando Dentro De Ese Líquido Que Vamos A ver Estructuras Hipericoicas Flotando Dentro De Ese Líquido Es Es El Caso De La Maceración Otra Patología Que Podemos Detectar En El Digamos En Una Ecografía Es La Hidrocefalia Cachorro Con Hidrocefalia Ecográficamente Vamos A ver Un Tamaño Bastante Aumentado De La Cabeza De Ese Cachorro Con Relación Al Tamaño Que Debería Tener Por La Por La Por El Tamaño De La Raza De La Madre Y Está Bueno Diagnosticarlos Si lo podemos Diagnosticar Ya Dentro De La Madre Y Como Dijimos La Reabsorción Embrionaria Se va A Producir Hasta Los Treinta Días Y No Vamos A ver Ninguna Sin Asintomatología Y Bueno El Aborto Ya Es Cuando Pasamos Al Digamos Al Perío Fetal Después De Los Treinta Y Cuarenta Días Entonces Ahí Si Vamos A ver Síntomas Vamos A ver Que Se Elimina La Ya Tanto Como Los Fetos Como Las Membranas Fetales La Anencefalia Es Una Digamos Patología Muy rara Yo he visto Una Nada más Y En General Digamos Un problema Que Se produce Muchas veces Por O por Fármacos Teratológicos O por Por Toxinas Ambientales Lo Culpan Bastante Digamos De Este Tipo De De Patología Y Lo que Sucede Acá Es Que El tubo Neural No Termina De Cerrarse Entonces Las Vesículas Encefálicas No Se Desarrollan Entonces No Hay Ni Encéfalos Ni Caja Crañana Ahora Vamos A ver Unas Imágenes De Eso Bueno Acá Tenemos Un caso De Anasaca Fíjense Como Esta Es La Caja Toráxica Del Cachorro Acá Está Un corte Cerca Del Abdomen Y Esto Es Todo Edema Acá Está La Tierra Del Cachorro Esto Todo Edema Y Fíjense Que Tenemos También Efusión De Acá Fíjense Tenemos Cachorraxica 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 Todo Esto Es Edema Y El Corazón Está En medio De Líquido También Porque Hay Efusión Leural Todo Alrededor Es Edema Acá Vemos Acá En este Momento Vemos La Cachorraxica Y Este Es El Edema Es 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 Bastante Grande Ahí Son Cachorros Con Este Digamos Todos Totalmente Edematizados